Hola, hola, aquí estamos de nuevo. Así es la cosa, pues venimos. Aquí está con las ginas, ando. Sí, miren, esta mujer anda con las ginas en la mano porque dice que así se siente más mejor, dice. Sí, así es, mis amores bellos, pero aquí estamos con todo. Así es la cosa, con todos los poderes, yo me voy a hacer para este lado porque yo veo que te ves muy oscuro, para acá te ves bien, Joan. Más que aquí es el bordo. Sí, es que estamos en el bordo, miren. No hemos salido de este lugar, pues yo ya les mostré. Den dio y cito, pues ya les voy a mostrar para acá. Ay, espérame, Joan. Les voy a ir a mostrar bien, bien cómo está la cosa. Y pues estamos arriba de la carretera. Ahí hay personas. Hay bastantes personas. Pero sí allá, se puede ver que aquí pasa la calle. Ya, incluso aquí. Ahí van los cables. Sí, yo estoy aquí. Esta mujer está tranquila aquí esperando, ¿no? Ah, sí, yo espero, dejo. Con todo. Así que saluditos y bendiciones, mis amores. Ahí me van a disculpar, pero aquí ando la china en las manos. Sí, y algunos prefieren verte así, dije, así, a chuña, Joan. Sí. Algunos. Algunos me prefieren, dije, sí, pero, pero digo yo que le hayan, digo yo, porque mis pies son, son, todos reventados. Todos reventados de abajo. Sí, todos reventados, hasta, hasta mirar esto de aquí. Esta, Giovanna. ¿Y vamos saliendo de aquí entonces, Joan? Yo quedé mal, pues, del día que tuve la niña, como solo yo solita, pues, solo la More, iba a acompañarme. Y yo le agradezco a ella. Ajá. No, porque mirar, hasta aquí, ve, la pena, ve. Ajá. No, porque... Quedaste mal desde entonces. Sí. Sí, como no tienen dieta, va. Hasta aquí, desde la espalda, que dejen que uno se le emarra aquí, va. Ajá. No, pero yo no pude comprar una faja. Ajá. Yo lo único que me emarraba a veces era una camisa. Ajá. Pero, pero este, este, me decía, me decía la More, pero sería bueno una faja, mejor, porque no va a quedar mal, me decía. Ajá. Ah, pues, de ahí, por eso, no. Padecen de dolores de espalda, va. Sí, yo sí. Yo padezco de eso. Ajá. Y estoy, no estoy tan vieja, ni tan bicha, va. Ajá. Pero, sí tengo mis añitos. Imagínate que tengo 28 años. Ajá. Y es la primera niña que yo tengo. Ajá. Por eso, este, nosotros, aquí estamos, está mal. Está mal. Está mal. Está mal. Joana, vamos saliendo de aquí, de este borde. Ah, sí. Ponétela llena ahí, creo que hay espinas, mira, ahí están esas, me. Sí, ponétela. Sí, yo sí. Andas lisa la llena, ma. Sí. La lisa, la lisa, la lisa. Sí. Y miren, aquí está el borde, pues. Ahí se ve así, de esta manera. Por aquí nosotros subimos. Y también vamos a ir saliendo porque ya nos agarró la tarde. Yo pienso de que ya va a ser hora de irnos pa' la casa. Mira, corre agua allí en ese. Mira pues como se me van a ver los pies. Sí se, ajá. Es por el tipo de llena. Así es, mis amores bellos, pues. Nosotros siempre disfrutando de este lindísimo paisaje. Espero que sea de su agrado. No se pierda, pues está más bueno. Así es la cosa. Y pues, miren, ahí pasa la... Voy a llamarlo quebradita, pero no es quebrada. Ahí sacan agua de arriba porque aquí abajo tienen el ganado. Y nosotros vamos a ir saliendo casi de aquí, de este lugar. Así es. Mira la cueva allí en este poco de raíces. No se logra ver, está bien oscuro. Sí, es que es más para allá. ¿Me lo metí en la mano? Tal vez me la muerde. Ya venimos por estos lados. Teníamos cien pasos de no venir por aquí. Pues en otra ocasión puede que vayamos más, más por allá. Más por allá. ¿Un año teníamos que ya no volví? Sí, un año teníamos. Imagínate la máquina como es, mira por dónde ha subido. Sí. Todavía ha subido, hasta allá está la máquina. Así es, mis amores, pues nosotros siempre aquí vamos a estar. Así que le doy gracias a Dios y gracias a ustedes por estar acompañándolo a nosotros. Así es, por el apoyo que nos brindan y ajá, como dijo la Giovanna, por acompañarnos en los lugares donde nosotros andamos. Pues muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes nos brindan. Y también pues gracias a todas esas personas que comparten, que comentan y dejan su buen like. Así es, y siempre toquen a su campanita. Vamos saliendo entonces. Vamos saliendo. Vamos a ir saliendo más, aunque este es... Si quieres vamos, vamos, caminemos si quieres. Este... Así es, mis amores, bello, pues así que siempre, siempre siguen en sus lugares, pues. Gracias. Que los sigan apoyando. Bueno, íbamos a salir, pero les voy a comentar. Hay personas ahí que están arreglando la calle, están todos los de los fobiales. Y también, no sé qué estarán haciendo, pero dijeron que se lo orillaran, porque venía carro. Sí, es que el problema es que, imagínate, cuando viene la máquina, viene arrollando todo. Ah, mira, pues. Ahí van todas las personas. Pero, ¿qué andaran haciendo? No sé. Esa, yo pienso que son los que andan supervisando que es la calle. O no. Pero igual, mis amores, bello, pues, ellos andan arreglando que es la calle. No, no, son, son, este, personas que andan turisteando, porque bien se ven, no es que van diciendo, está grande, está honda el río. Y nosotros bien pachito lo vemos. No lo ves, que hasta el color de piel, bien, bien blanco se ven, como que son de otros lugares. Es que son gringos. Son muy de otros lugares. Son gringos. Ay, es que yo, yo, yo soy gringa, vos. Por favorcito, yo soy gringa. Ay, hasta el pelo me arregla. Hasta el pelo. No, mis amores, nosotros aquí, para que ustedes... Son de otros lugares, sí. Sí. Y pues, se nos están quedando viendo que a ver, porque ya les gustaba, pues, yo, Ana. ¿Será? Yo que a ver, voy a tirar un piropo. Que a ver un piropo, dijo. Además, no era un piropo. No, mis amores, bello, pues, nosotros hacemos estos contenidos para que ustedes se diviertan y disfruten de todo, mis amores. No es que ustedes vayan a creer. Hay cosas que sí, pero ahorita sí, digamos que como nosotros opinamos, va, que son gringos. Sí, pero es que por el tipo de piel, pienso yo, porque no lo ven que son bien blancos y... Este día se ve, está a caer, se ve que son de otros lugares. Que a ver, traba esta llena, ve. Sí, pero es que es por el tipo de llena, no te digo. Mira, pues, de aquí, ve. Se le lisan. Ajá. Como ando, digamos, sudando, dijo. Ajá. Así que, miren, mis amores, bello, pues, yo sé que me ven, va. Así que, saluditos y bendiciones para todos. Y besos. Así que, saluditos y bendiciones para todos. Así que, saluditos y bendiciones.